Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bueno, estoy aquí otra vez jugando al boom. Y bueno, hoy tenemos la fábrica de guerra. Y bueno, yo ya voy utilizando dos ataques. Y bueno, se los voy a mostrar. Registro mis ataques. Y bueno, hoy no necesité polviar estatuas. Fui, solamente puse la mitad de chucas, mitad de lancha fusileros. Y bueno, el héroe nuevo. Y bueno, vamos a ver aquí cómo esta cantidad de cañones voy a poder destrozar sin problemas. Solo teniendo en cuenta que hay que tener cuidado y saber cómo... Ahí este primero, primero me quité las minas para poder bajar las tropas. Ya saben que el azúcar muere muy rápido. Entonces ahí, bajamos tropas y con un boom. Bueno, de ahí es tirar una congelación y bichos para distraer. Bueno, hacemos la congelación. Y bueno, ahí tenemos el superhéroe. Y bueno, yo elegí la habilidad de grito de guerra. La cual incrementa la velocidad y incrementa el daño de... De aquí, de nuestras tropas. Y bueno, mientras los cañones se distraen con los bichos que voy tirando, vamos a ir destruyendo cañones. Y bueno, ahí vamos avanzando. Y bueno, ahí vamos congelando. Vamos tirando bichos para... Para distraer los cañones y ganar más tiempo. Bueno, ahí hasta que nos quedamos sin tropas. Bueno, ahí me quité las minas... Las minas turidoras me las quité. Porque después voy a tener que pasar por ahí. Bueno, ese es el primer ataque. Limpié mucho. Bueno, ahora vamos a ver el segundo ataque. Ya fui a terminar de limpiar los prototipos. Bueno, nos vamos ahí con cuidado por un costado. Bueno, aquí congelamos y seguimos limpiando los cañones. Con cuidado. Mucho cuidado. Y bueno, aquí yo me voy arriba porque quiero quitarme los prototipos. Y también vamos a quitarnos la ametralladora y el gancho que está al fondo. Ahí voy a poner velocidad por dos. Bueno, ahí me voy al fondo. Con cuidado. Y una vez que se vaya el humo, congelamos la ametralladora. Y bueno, ahí terminamos de reventar lo que serían las ametralladoras y el gancho. Y ya nos vamos por ahí. Y bueno, fui a querer destruir un poco el escudo. Y bueno, ya no tenía tiempo. Así que me retiré con las tropas que quedaron vivas. Y bueno, ahí lo dejé. Ya para darle el último golpe. El remate con Zucas. Así que bueno. Así quedó. Ahora voy a hacer el último ataque para que lo vean. Y miren, bueno, puse recién a crear la Zucas hace unos minutos. Y bueno, faltan Zucas, pero creo que serán suficientes. Así que bueno, voy a atacar nomás. Bueno, voy a colocarme en una esquina así el cañón. Y bueno, aquí esperamos nada más a que las Zucas terminen el cuartel. Y listo. Bueno, la fábrica de hoy es muy fácil. Con tres ataques se lo puede hacer. No es necesario tener potencia de las estatuas. Ni tampoco hacer una super estrategia. Yo lo hice con Zucas y fusileros sin problemas. Y bueno, con los héroes nuevos. Que son un gran ayudo. Bueno, aquí en la Zucas ya van a sacar el escudo. Bueno, ya saben, no olviden suscribirse a mi canal. Y bueno, dale un pulgar arriba si les gustan los videos. Si quieren que siga subiendo más. Y bueno, nos vemos en la próxima. Aquí la fábrica ya está cayendo. Muy bien, listo. Bueno, hoy día la fábrica es muy fácil. Ya saben chicos, solamente tres ataques. No está muy difícil. Bueno, espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en la próxima.